Y hoy, en la madrugada, bien temprano, un grupo de traidores a la patria, un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano, han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria. Dicen ellos, y hoy estoy seguro que escucharemos sus explicaciones y sus lloriqueos, que es porque ellos iban a arreglar el país. Como que este pueblo necesita que venga alguien a arreglar las cosas del pueblo.